Te damos la bienvenida a Soltera Codiciada en el video de hoy estaremos hablando sobre Como enamorar a un hombre, 6 claves infalibles según estudios. Todos sabemos que los hombres se enamoran más rápido que las mujeres, para ellos una chica puede resultar atractiva en menos de 5 segundos. Sin embargo, hay casos en los que ese galán que tanto te gusta no se fija en ti ni tiene interés en forjar una relación contigo. Antes de comenzar asegúrate en suscribirte a este canal para más videos. 1. Eres un premio. Comienza a actuar como si fueras un trofeo digno de ganar. Si tú lo empiezas a creer, él también lo hará. 2. Inalcanzable. El típico hazte la difícil es real. Cuando te vuelves inalcanzable, para los hombres, el proceso de coqueteo se vuelve más estimulante, por lo que esperarán con ansias el momento en que por fin puedan estar a tu lado. 3. Cero intensidad. En el momento en que él comience a sentirse asfixiado, saldrá corriendo. Déjale claro con tus acciones que no quieres acabar con su libertad. Eso lo volvería loco. 4. Dile no. Es un poco arriesgado, pero si le haces saber que no estás interesada en una relación romántica, lo dejarás súper picado y con el deseo de conquistarte, tratará de hacerte cambiar de idea a toda. 5. Segura de ti misma. No compitas con otras mujeres ni intentes hacerlas menos con burlas o críticas. Eso automáticamente te hará lucir menos atractiva ante los ojos de un hombre. Siéntete segura de lo que eres. Acéptate tal y como eres sin necesidad de estarte comparando con otras chicas. 6. Distanciamiento. Es difícil, pero si combinas un pequeño distanciamiento con una capacidad de autocontrol, pensará que te está perdiendo y la idea no le gustará para nada. Se pondrá tan nervioso que sabrá que es hora de dar el siguiente paso. Hasta aquí el video de hoy asegúrate en suscribirte a este canal para más videos.